vamos a tomar la barra con los codos semiflexionados y vamos a mantener la columna en posición vertical cuando subamos la barra y la bajemos nunca vamos a estirar el codo al máximo tal vez podemos estirar el codo a un 95 96 por ciento cuidando esta articulación algo muy común que pasa es que algunas personas llevan la espalda hacia atrás y esto puede afectar a la región lumbar esto yo no lo recomiendo cuando dejes la barra vas a dejar los codos flexionados para no lastimarlos